A las mujeres nos encanta Estar bellas, ¿no es cierto? Por eso, vamos siempre A los salones, a los spas Hemos preparado una nota especial Para que puedan apreciar Cómo se forman estos profesionales de la belleza ¿Vamos a verla? Hola amigos de Vida Divina Yo soy Carla Vieira Y he llegado hasta Montalvo Instituto Para conocer los diferentes talleres que nos ofrecen Acompáñenme Y ahora yo me encuentro con la profesora Trujillo De Montalvo Instituto ¿Cómo estás? Bienvenida Muchas gracias Ella nos va a contar un poco Acerca de lo que aprenden las alumnas en el instituto Bueno, en el instituto Ellos reciben una formación profesional En lo que es la carrera de Estilismo y Cosmetología Y estos están detallados por diversos módulos O talleres Así es que tenemos el taller de tratamiento capilar Corte de cabello Tinturación Peinado Laciados Y ondulaciones Marcados y cepillados Ellos desde terminando el primer módulo Ellos ya pueden estar ejerciendo la carrera Ya pueden producir Para que puedan seguir sustentando sus estudios Nosotros tenemos convenios Con Montalvo Salón Spa Abrimos las puertas a los alumnos más destacados Para que ellos puedan trabajar en estos salones Y de esa manera ellos puedan seguir terminando su carrera O su profesión Muy importante que pongan en práctica sus conocimientos antes de graduarse La práctica hace el éxito Es cierto Realmente Nosotros lo formamos con un 20% de lo que es la parte de conocimientos técnicos Y el resto son el 80% de prácticas de ejecución en el trabajo real ¿Cuáles son los números para las personas que están interesadas? ¿Dónde pueden inscribirse para contactarlos? Bueno, tenemos varias sedes La central, Javier Prado Oeste, 618 Es donde laboro yo Y también tenemos otras en Lima Centro En lo que es Los Olivos también Vamos a aperturar un nuevo centro En provincias también Y en Villa El Salvador y en Zárate Ya saben, amigos de Vida de Vida Entonces están en todo Lima y en provincias para que puedan ubicarlos